Hola, ¿me escuchan? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel de oportunidades para las empresas de la energía eléctrica, para las utilities. Tengo el gusto de invitar a Laurent Frudy, él es el vicepresidente senior de Customer Solutions y Smart Cities de la empresa Engie. A Simone Tripepi, él es la cabeza del director de NLX para Latinoamérica. Y a Alfonso Rodríguez, director de Solventix Caribbean. Bueno, antes de comenzar, simplemente decir que es realmente impresionante el trabajo que están haciendo las empresas de energía eléctrica por la electromovilidad. Son estas empresas las que realmente están liderando el despliegue masivo de vehículos eléctricos en nuestra región y en el mundo. Porque ellas están ofreciendo unos nuevos servicios, unos servicios integrados, donde están ofreciendo no solo la energía eléctrica, pero también todo este tema de la infraestructura de recarga, el manejo de esa carga, el energy management. Están ofreciendo acuerdos con los proveedores de los vehículos, acuerdos con los gobiernos de las ciudades, acuerdos con los operadores de flotas. Inclusive están ofreciendo soluciones de financiamiento para la adquisición de estas flotas. Entonces, son realmente ustedes quienes tienen esa visión 360 grados de lo que está pasando a nivel de movilidad eléctrica. Y esto es muy interesante. El año 2018 fue sin duda el año en que hubo un despliegue masivo muy grande en la movilidad eléctrica a nivel latinoamericano, con Santiago de Chile como pionero, con la implementación de 200 buses eléctricos. Esto lo ha convertido en una de las ciudades con flotas más grandes de vehículos eléctricos del mundo, fuera de China, lógicamente. Y por ahí me gustaría empezar, porque este despliegue ha venido de las manos de estas dos empresas que tenemos aquí sentadas el día de hoy, Engie y NLX. Entonces, me gustaría que nos comentaran cómo ha sido este despliegue, cómo fue este proyecto, cuáles fueron realmente esos factores de éxito que permitieron que este proyecto saliera adelante y qué tenemos que hacer en otras ciudades de América Latina para implementar proyectos de este tipo, para poder replicar proyectos de tipo Transantiago, cuáles fueron esos factores clave. Entonces, esta pregunta va dirigida a Engie y a NLX. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que para definir un par de reglas de oro, creo que la primera para mí es la convicción. La convicción, la visión y tener la certeza que sí, estamos aquí, estamos en el tiempo donde podemos cambiar realmente, el paradigma, sacar los buses con menos contaminaciones, el tema también del ruido, muy importante en las ciudades, y que al nivel económico ahora tenemos modelo que puede competir realmente con la integración de flota de buses eléctricos con flota de buses convencional, a diésel que sea a Euro 6 con menos contaminación. Entonces, el primer punto es de alinear todos los actores, autoridades, operador de buses o también sociedad civil para este tema de convicción. Esto creo que es clave. El segundo punto para mi regla de horas es, sí, toda la identificación de los riesgos. Y ahí sí hay muchos riesgos y también quiere que haya que hablar de todos los riesgos de manera muy abierta, riesgo de la tecnología, batería, chasis, proveedor. Y ahí creo que empresa de tamaño mundial como Engie puede ayudar. Tenemos nosotros equipos dedicados en China que hace visita de fábrica, que hace due diligence, hace años que trabajamos sobre el tema de batería con actores como KTL, como BYD, y podemos reducir un poco la prevención, el riesgo sobre la tecnología. Hacemos también todo el diseño de la infraestructura de carga, el tema de autonomía. Entonces, reducir un poco el riesgo de percepción de la hidromovilidad. Y después hay, por supuesto, el tema clave de financiamiento. Y ahí el tema de financiamiento. Creo que con el sistema de Transantiago logramos un acuerdo muy robusto, muy bueno, con garantía para un pago de cuota de flota fija a largo plazo durante la vida útil del bus, que reduce mucho la incertidumbre para el financiamiento. Al final hicimos el financiamiento con fondo corporativo de Engie, más para un tema también de competitividad, de agilidad. Pero creo que para los próximos pasos podemos ir a buscar también financiamiento afuera. Entonces, para mí son este tipo de reglas que necesitamos aplicar para un poco poder este tipo de proyecto ahora afuera de Chini con mucho éxito, creo. Gracias. Simone. Bueno, pues la mitad de la respuesta se la sacó Engie. Pero no, porque en realidad es un proyecto donde efectivamente creo que el gran valor que demostró el proyecto es la oportunidad, la posibilidad de involucrar varios actores. El hecho mismo que en este panel estamos sentados, tanto Engie como Enel, representando un proyecto de un país, es porque destaca el hecho que público y privado han trabajado bien. Entonces, uno de los factores fundamentales, creo, para que estos proyectos sigan en otros países, es que tanto el privado busque encontrar el público, así como el público trate de entender lo que el privado puede aportar. Yo creo que en este momento específico, sin un proyecto público-privado, es difícil sacar adelante la movilidad eléctrica en la TAM, por las razones mismas que dijo también Laurent. Otro punto que destacaría es la perseverancia. Este proyecto, yo lo llamo proyecto, no nació ayer, 100 buses que andan circulando desde casi tres meses ahora, dos meses y medio, más los 100 buses que circularan desde marzo por la parte de Engie, no llegaron un día por el otro. Es el fruto de una perseverancia, de este aporte privado y de la apertura del público, que nació hace tres años, diría yo. Entonces, perseverar también es importante, en esta perseverancia, programar, seguir etapas. Se comenzó con un bus circulando gratuitamente para que la gente lo pudiese probar, para que las instituciones lo pudiesen probar. ¿Cuánto es fundamental que se salga un poquito también de las... Parece raro decirlo ahora que estamos en una conferencia, pero salir de las conferencias y entrar también en las calles. La experiencia es fundamental, dar la oportunidad tanto a ciudadanos como a instituciones de probar, subirse al bus y entender lo que es la movida eléctrica de verdad. Entonces, se pasó por esta etapa, se pasó a una segunda etapa donde dos buses, ya llevan más de un año y medio, dos buses circulando en Santiago, transparentando datos. ¿Cuánto es fundamental transparentar datos? Para que todo el mundo sepa de forma directa y de forma oficial lo que funciona, y como decía también Lorán antes, lo que tiene que mejorar de la movida eléctrica. Y la tercera etapa fue finalmente, dado los buenos que eran los datos y dado la confiabilidad que se había creado hacia la opinión pública, el gran salto pegado hacia los 200 buses. Otro punto es entonces la calidad del proyecto que se entrega. Se entregó un proyecto de súper buena calidad. Lo dice el hecho mismo, que este proyecto pasó por dos gobiernos distintos, porque comenzó en el gobierno anterior y ahora está siguiendo y se está fortaleciendo con el gobierno actual. Y sabemos cuánto es difícil que la política mantenga proyectos del gobierno anterior y no quede interesada en revolucionar. Entonces, estamos hablando de un proyecto donde se destacó confiabilidad, transparencia, calidad, y esto es lo que tenemos que apuntar también para que salgan los demás países. Último punto, me repito con lo que dijo Lorán. Sería bueno pensar que el transporte público para atraer inversionistas, y en este momento se necesitan inversionistas, pueda dar la garancía a los inversionistas de recuperar sus inversiones. El actual esquema del Transantiago, efectivamente, es lo que permite. Y es lo que nosotros, si están interesados claramente a entender por qué como inversionistas hemos decidido entrar en esto, con gusto podemos entregar todos los detalles, las informaciones. Pero efectivamente garantizar la inversión es relevante en este momento para atraer inversionistas y superar la primera barrera, que es el costo de la inversión de esos buses. Bueno, y ahora después de la implementación de estos 200 buses eléctricos en Santiago, ¿qué más viene para nuestra región? Es decir, no solo a nivel de buses, pero a nivel de taxis, no sé, trenes, otros modos de transporte. ¿Qué tienen pensado? ¿Cuáles son sus planes como empresas en otras ciudades de América Latina para este 2019? Sí, hay más, hay otros buses claramente, se está moviendo toda América Latina y nosotros personalmente, claramente como en él, estamos en otros proyectos. Ahora recién, también en Perú, después del bus gratuito de San Isidro, está llegando este año el primer bus en recorrido comercial en el transporte público de Lima, que es otro tema relevante. Claramente poner un bus en recorrido comercial para que compita con los demás buses de la tecnología a combustión interna. Esto será relevante para destacar datos, transparentarlos y ocuparlos para la próxima licitación de Lima. Estamos claramente viendo lo que está ocurriendo en Colombia, es muy, muy interesante Colombia, porque aparte de Medellín, también Cali, se está moviendo, proponiendo que por lo menos el 30% de los buses de la próxima licitación sean eléctricos y nosotros queremos presentar la experiencia chilena y llevarla a Colombia. Entonces, estamos disponibles a repetir la experiencia chilena y el rol de Enel como integrador de soluciones, financiador de buses y finalmente gestor y mantenimiento también de la infraestructura de recarga para Cali también. Finalmente Bogotá, siempre en Colombia, después de la licitación del Transbilenio que vio quedarse afuera la movida eléctrica, pero ahora está pensando en el sistema integrado de transporte con buses que se parecen más también a los buses que ya tenemos en la experiencia chilena, buses entre 9,5 y 12 metros, donde efectivamente están estudiando cómo dejar por lo menos un 15% de buses eléctricos en esta nueva licitación. Y estamos tratando de conversar para también allá llevar la experiencia, también en términos, por ejemplo, de la garantía y todo esto, para ofrecer el mismo sistema integral, la misma oferta integral también a la nueva licitación del sistema integrado de Bogotá. Donde, por supuesto, además estamos con experiencias de taxis eléctricos. Yo creo que hablamos mucho de buses, pero hay buenas experiencias de taxi que andan, tanto en Chile como, por ejemplo, en Colombia. En Colombia ya llevamos muchos años con una flota de 43 taxis eléctricos andando que ocupan 37 cargadores de 40 kilowatts distribuidos en tres puntos de la ciudad y hay datos muy, muy buenos. Entonces, esto también está demostrando que una flota de taxis eléctricos puede ser una alternativa viable económicamente y técnicamente para las ciudades. Finalmente, estamos claramente mirando lo que está pasando también en Brasil, muy, muy de cerca, en particular en Sao Paulo. Queremos participar de la movida eléctrica apostando a infraestructura de recarga pública y explorando las demás oportunidades que vemos aparecer en los varios países donde estamos. Y para Engie la estrategia es de seguir en los países de presencia del grupo de Engie donde tenemos todo un poco la cadena de valor, donde realmente podemos ofrecer una oferta integral de financiamiento, de suministro de energía, de instalación, mantención de toda la infraestructura de carga con equipos propios dedicados de Engie. Esto no parece muy importante para manejar bien este tema. Entonces, estamos en Chile, hay mucho espacio, creo, más en Chile, no solamente en transporte público, pero ahora en transporte en la región. Es el caso también en Perú. Entonces, tenemos ahora un piloto importante con la municipalidad de Miraflores para este tema de educación, un poco sobre piloto. Vamos a hacer un piloto importante sobre un otro segmento que nos parece importante también en Perú y en Chile, que es un piloto con un bus de acercamiento de empleados de la minería. Ahí también creo que hay mercados, segmentos que son importantes, que son grandes, donde podemos demostrar que se puede a corto plazo realmente implementar un business model y ahorrar el tema de emisión de CO2 de ruido. Estamos también en Colombia, también, estamos ahí en México, y ahí vamos también a enfocarnos en los segmentos de, sí, un poco masivo, entonces, de transporte público, de bus. La diferencia, creo, con Enel es que nosotros estamos mirando también al sistema de infraestructura de transporte más de tipo de tren, tren ligero, trenvía. Engie tiene una experiencia grande en participación a más de 120 trenvías en el mundo. No hacemos la obra civil, no hacemos el material volante, pero todo el sistema, catéiner, electrificación, gestión de flota, tenemos todo este producto. Participamos también en el proyecto de tren a alta velocidad en Europa, el último en Marruecos, y hay un proyecto muy interesante ahora en Chile también. Y nos enfocamos también en flota, flota corporativa, el car sharing, taxi. Y tenemos una particularidad también, que tenemos un incubador de start-up, que se llama Engie Factory, y con ellos podemos también explorar un poco nuevos tipos de negocio. Last mile delivery con vehículos eléctricos, dar un poco de inteligencia a la infraestructura de carga. Hay un proyecto muy interesante en México, con nuestro socio, A-House, que tiene una flota muy importante de cargador instalado ahí en México, es el líder. Pero muchos cargadores son cargadores tontos, que no tienen datos, que no tienen acceso a datos. Entonces, el proyecto es desarrollar toda la capa digital para tener acceso después al dato, al manejo remoto y a toda la inteligencia del sistema. Entonces, trabajar en la infraestructura de carga es una prioridad para nosotros. Y otro tipo de experiencia después, más también si en el manejo de todo es que el energy management, segundo live de batería y todo el tema de batería, por supuesto que es el corazón un poco de negocio para el futuro de Engie. Bueno, muy interesante. Y Alfonso, tu presencia aquí me parece muy oportuna, porque tú realmente nos puedes dar como ese contraste entre lo que son las grandes utilities globales y una empresa de energía de un tamaño mucho menor. Y de la región de Sudamérica, principalmente México, a Caribe y Centroamérica, donde Soventix tiene mayor presencia. Entonces, cuéntanos un poco cómo ves tú las perspectivas de movilidad eléctrica en Caribe y Centroamérica y qué están haciendo ustedes como Soventix para impulsarlo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la principal diferencia son los tamaños de mercado. Bueno, estábamos comentando antes en el panel, obviamente, pues en un mercado como el chileno, el mexicano, peruano, argentino, brasileño, pues una multinacional va a tener diferentes divisiones que se van a encargar de diferentes tipos de actividades y se puede apoyar en esa infraestructura existente para arrancar este tipo de negocio que es innovador. Que hace cinco años o hace seis años, pues la gente diría que estaríais locos, o estaríamos locos los que estamos en electromovilidad. Pero hay una ventaja importantísima, lo que es el mercado centroamericano y caribeño, quitando un país, todos los demás son importadores netos de combustible fósil y desde el punto de vista económico y político, pues debería ser su principal incentivo. En Colombia, en México, pues no ocurre esto, en Perú tampoco ocurre esto. Podría haber cierta cruce de intereses, vamos a decirlo de esa manera, por consumir menos combustible. ¿Qué hacemos con ese combustible? ¿Lo vamos a exportar? ¿Vamos a producir un producto de mayor valor añadido? En el Caribe no ocurre eso, en Centroamérica tampoco. ¿Divisa? Son países importadores netos que están gastando divisa para poder importar combustible y en muchísimos casos se exonera, por ejemplo, para el caso de la generación de energía eléctrica y para el caso del transporte no. Peor aún, el gobierno inicial, o sea, el gobierno, el incumbente, ve una generación muy importante de impuestos a través de la tasación de los combustibles fósiles. Entonces, hay una lucha entre la generación de recursos hoy y el ahorro de recursos a medio y largo plazo, que es muy interesante. Pero también tienes un costo de energía, quitando algún país centroamericano que produzca mucha energía hidráulica, un costo de energía muy alto también. Estamos hablando que el kilovatio hora no va a bajar de 21 o 22 centavos. Y un combustible fósil, que también es muy, muy caro, porque al final, desde el punto de vista de tasación, normalmente se está tasando el 100% del combustible. Si cuesta un dólar, el consumidor va a estar pagando dos dólares. Y una calidad de combustible mala. Una calidad de combustible que, pues si en Europa uno está viendo que lo mínimo van a ser 90 o 95 octanos, uno puede dar las gracias si está recibiendo 89 octanos, en lo mejor de los casos. Una degradación de la vida útil de los coches muchísimo mayor, un costo de operación y mantenimiento muchísimo mayor, una calidad de aire que se ve más impactada por el tráfico rodado. Nosotros lo que estamos empujando ahora mismo, junto con otros actores en la región, es favorecer esta transición desde el punto de vista de nuestro negocio tradicional es el desarrollo de proyectos de energía renovable y financiación a clientes. Y esto es un modelo muy similar al final. Es una tecnología que conocemos, los que estamos en el sector. Los riesgos tecnológicos para nosotros son claros y los podemos asumir y podemos financiarle al usuario final el uso de este tipo de tecnología que no difiere tanto del negocio tradicional que teníamos. Como puede ser el caso de Engie o como puede ser el caso de Enel, al final es una tecnología innovadora cuyos riesgos se manejan de manera adecuada y lo que estamos intentando es promover su uso y financiar y es una línea de negocio rentable tanto para la sociedad, para el usuario como para el sector privado. Para el sector público también. Lo único es que se tiene que ver un poco más de a cuatro años vista, que es la problemática más fuerte que puede haber en Centroamérica y Caribe. Quizá es más difícil tener esa visión de a seis, ocho, diez, catorce, quince, veinte años. Quizá es el principal reto que nos encontramos nosotros. Sí, efectivamente parece haber muchísimas oportunidades, pero también barreras muy fuertes. Y creo que uno de los temas también recurrentes en esta región, en Caribe y por ejemplo en un país como Costa Rica, es que hay una única utility, una utility estatal. Entonces, ¿cómo ves tú el trabajo con esas utilities? ¿Están ellos alineados con este tema? ¿Están pudiendo hacer cosas con ellos? Claro, sí. Bueno, por ejemplo en Costa Rica la única manera de implementar este tipo de negocios sería tener un acuerdo con la utility local. En la mayoría de los países uno se va a encontrar zonas de distribución en exclusiva de electricidad, por lo tanto el negocio ya no va a ser, obviamente, vender electricidad. Va a tener que ser un negocio de lease, un negocio de préstamo del equipo que se va a utilizar. En el caso de Costa Rica solo hay una manera y es ser socio del ICE o de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la misma institución al final, una compañía diferente pero del mismo holding. En República Dominicana pues hay zonas de distribución en exclusiva de energía. Entonces, si uno fuera a vender el kilovatio hora y fuera a cobrar por el kilovatio hora, pues tendría un problema legal, tendría que trabajar con esa distribuidora. De hecho, el primer proyecto piloto que se está implementando en República Dominicana lo está implementando una distribuidora privada y todo apunta a que será un modelo muy exitoso. Por lo que digo, al final el combustible fósil es caro y para una distribuidora pues está vendiendo otro producto y lo puede vender con un precio marginal que sea favorable. Está encontrando otro canal de venta, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa que, por ejemplo, en República Dominicana las otras distribuidoras son estatales. Entonces ya tienen otra manera de trabajar diferente. Sí, yo creo que ahí el principal problema sería la liberalización del mercado para que pueda haber más competencia. Muy bien. Bueno, y regresando a NLING, me gustaría entender, ustedes han implementado un modelo muy similar en Santiago, pero me gustaría entender cuáles son realmente esos factores diferenciadores de cada una de sus empresas y qué están haciendo a nivel de innovación. Es decir, qué podemos esperar de proyectos en el mediano, largo plazo. Sabemos, por ejemplo, con EGIE en inicio hemos trabajado con ustedes en temas de hidrógeno para transporte en el segmento pesado, camiones, buses de larga distancia. NL sabemos que está trabajando en temas de smart cities. Sabemos que ambas empresas tienen un tema de innovación fuerte desde NG Factory, NLX, por ejemplo, en temas de movilidad compartida, qué están haciendo a nivel de lo que comentaba Jorge al principio, el segundo uso de las baterías. En fin, cuéntanos un poquito qué va más allá y qué podemos esperar en mediano plazo. Bueno, pues efectivamente, si nos quedáramos solo con el modelo de los buses del Transantiago, el modelo es parecido, la oferta integral, y en esto las dos empresas no se diferencian. Pero sí creo que tenemos muchas otras actividades donde efectivamente las dos estamos recorriendo rutas es un poquito distinta, como dijo también Lorán antes sobre los trenes, por ejemplo. Nosotros entramos ya en un concepto de smart city, donde vemos que la integración de movida eléctrica con ciudad inteligente es un paradigma claro. Por ejemplo, recién durante la Fórmula E de Santiago pudimos estrenar nuestro poste de luz con cargadores integrados. Es una solución sencilla, fundamentalmente, pero hay que hacerla. Y hay que pensar entonces que la movida eléctrica ya tiene que integrarse con un contexto urbano que a veces no te da el espacio suficiente para poner electrolineras en cualquier lado. Entonces, integrarse con soluciones en una ciudad cada vez más inteligente en el sentido de ofrecer más soluciones ocupando el mínimo espacio posible. En este sentido, por ejemplo, pensamos también que los mismos buses tienen que cargarse en un terminal y entonces hay que poner inteligencia también en la carga de los buses. Desarrollamos en una municipalidad de Peñalolén el primer electroterminal para los buses que ya lleva tecnología, tanto de inteligencia de carga, para no sobreponer la red, no sobre exponer la red a una presión demasiado relevante al cargar 100 buses al mismo tiempo. Entonces, poniéndole plataforma para que esta carga se pueda optimizar en el tiempo y ocupar lo menos posible la red. También pensar que esos terminales tienen que entregar una visión de un modelo distinto donde la energía es lo más limpia posible. Entonces, por ejemplo, este terminal que ya según la regulamentación en Chile es un terminal que puede aprovechar de contratos con clientes libres, está ocupando energía limpia y además está ocupando energía inyectada por paneles fotovoltaicos que se integran a los consumos del terminal mismo para, por ejemplo, actividades como la limpieza de los buses u otras cosas similares. Puedes salir en la calle. Entonces, los buses circulan en la calle y entonces, efectivamente, es raro pensar en una utility hace algunos años atrás que en él pudiese aportar también a las paradas, a los paraderos, para hacerlo de forma inteligente. Actualmente, en el electrocorredor, que es el corredor donde circulan esos 100 buses, hay paraderos que ya llevan formas inteligentes como cámara de videosorvellanza y de data análisis, tienen informaciones a través de pantalla LED en tiempo real, tienen Wi-Fi y conexión USB, tienen iluminación a LED. Entonces, estamos entrando en un desarrollo urbano distinto, donde la movida eléctrica es parte integrante. Desde el punto de vista, esto es más bien una innovación, si quisiéramos decir, de modelo de negocio. Nuestra visión hacia allá es una ciudad inteligente donde vemos la movida eléctrica como corazón para integrar otras soluciones y entregar entonces un servicio más grande. Hay también innovación tecnológica. Efectivamente, estamos pensando con una visión, mirando al futuro, al concepto de los vehículos eléctricos como fundamentalmente batería con rueda y entonces, como todas las baterías, pueden cargarse y descargarse. Ya hemos traído a América Latina el primer cargador vehicle to grid que se presentó en el Salón de Sao Paulo hace un par de meses en un proyecto en conjunto con Nissan, que presentando el nuevo Nissan Leaf, la segunda generación Nissan Leaf, lo presentó inyectado por nuestro cargador vehicle to grid. Es un cargador bidireccional que permite cargar el vehículo o descargar el vehículo y inyectar en la red. En este particular Salón de Sao Paulo estaba, en el momento de inyectar en la red, estaba abasteciendo la energía para la iluminación del stand de Nissan. Esta es la mirada hacia el futuro. Pensamos en una visión donde 100 buses circulando, o mejor, cada bus que circule fundamentalmente son 300 kilowatt mínimo de baterías en rueda que en un momento, si volvemos al concepto de la utility, de un blackout, por ejemplo, podrían abastecer por algunas horas un edificio entero de 30 departamentos. Si esta visión la expandimos y la llevamos a flota de buses, estamos ya en un mundo distinto donde al participar en la gestión de la red ya no son solo las distribuidoras o las generadoras, sino bien todo lo que se mueve a través de energía eléctrica. En esto estamos trabajando también claramente, y esto es algo que creemos que el futuro verá pronto también en América Latina. Claramente para que veamos todo esto realizado y comercialmente vamos a necesitar regulación. Para lo que hablabas del Vehicle to Grid, necesitamos establecer tarifas y necesitamos regular. Tienes razón. Efectivamente lo que hace falta en América Latina es acompañar bien la regulación. Yo creo que en este sentido sí puede aportar también al sector privado. En particular como en él nosotros tenemos experiencia, tanto en Estados Unidos, de lo que se llama Demand Site Management, gestión de la demanda para que pueda ayudar a la red a balancear, a flexibilizarse. También en Europa ya hay ejemplos de algunos estados donde se ha desarrollado una regulación para que los usuarios finales, al poner a disposición su consumo para beneficio de la red, puedan ganar dinero. Entonces, si somos convencidos que hay que acompañar la regulación hacia allá, porque finalmente se entregará un servicio mucho mejor. Así es. Sí, creo que diferenciación. No sé si al final la historia es un poco cíclica. Hace 100 años en Bélgica, con nuestra empresa que se llama Tractabel, hicimos la electrificación de la ciudad de Bruselas para el tranvía de Bruselas. Entonces, regresamos un poco a este tipo de negocio ahora. Creo que diferenciador, hay un tema así. Nosotros integramos más, creo, en la oferta, la capacidad de Engie de hacer cosas. Tenemos entonces esta empresa también de ingeniería, donde hacemos mucho planning también sobre planning urbano, planning de territorios, como la zona muy interesante del aeropuerto, por ejemplo, en Santiago. Y podemos aportar ahí, creo, una capa también de planificación y ayudar a las autoridades o clientes privados a anticipar un poco esta revolución de movilidad. Tenemos también otro ejemplos. Nosotros tenemos un sistema de gestión de flota, de operación de buses, de flota grande. Todos los buses de París, de Indemburg, de Montreal, tenemos más de 100 ciudades con un sistema de gestión de flota, de operación, que da acceso a muchos datos. Y estamos trabajando con este sistema de gestión de flota para adaptarlo a la movilidad eléctrica y tener todos los datos de los buses eléctricos en el mismo sistema para la operación del bus, para ver la vida real de la batería, la autonomía real de los buses y trabajar después, como en él, sobre todo el tema de demand side management, de todo eso. Segunda vida de batería. Tenemos programa ahora también en Europa, muy concreto, donde instalamos un punto de carga de nuevo o balance grid management con batería de segunda vida, de Renault, de Land Rover, de Volvo. Y entonces nos interesa mucho también este tema de batería, que es el futuro, como dice Enel, que son baterías sobre ruedas al final. Entonces esto nos interesa mucho. Creo que tenemos una visión también abierta de la movilidad en el tipo de combustible. Nosotros, como un poco el mix energético, pensamos que hay espacio para el tipo de combustible, hay espacio, por ejemplo, para gas. Ahí, por ejemplo, en un país como México, o para el tipo de movilidad, de carga, o un tipo de movilidad con un rango de autonomía grande. Entonces hay espacio para todos los tipos de movilidad, gas, electromovilidad, y trabajamos alto en este momento en el tema de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno es realmente un carril para el futuro y que puede aportar mucho con una revolución. Ahí también es que de producir hidrógeno verde con energías renovables y el hidrógeno verde con otro uso, proceso industrial en la minería, en la fertilización, todo eso. Hay una posibilidad de tener un modelo cerrado de producción de hidrógeno y de uso de hidrógeno en un territorio de manera sostenible para el futuro, que puede ser algo muy, muy, un diferenciador grande. No se aplica para todos los países. Todos los países no van a tener la capacidad, la capacidad de producir este tipo de hidrógeno con uso después, pero para países como Chile, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante. Y países como México, con un gran potencial solar y eólico, seguramente también. Sí, también. Bueno, pues con esto finalizamos. Ya nos queda simplemente un minuto. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario de cierre. En el minuto que nos queda. Bien, sino simplemente entonces decir que nos espera un futuro prometedor, unas grandes iniciativas lideradas por estas empresas y utilities, que estamos viendo una gran integración de servicios, de movilidad, de servicios energéticos. Y bueno, estar al pendiente entonces de qué sucede en este 2019 con las iniciativas que empresas como las de ustedes están llevando. Muchas gracias. Gracias.